Esta es una consigna que desde la lucha que se ha hecho en la ciudad de Casilda, especialmente cuando se produjo la muerte de un pibe que increíblemente se intoxicó con ácido lisérgico en Casilda, una de las 10 ciudades más importantes de la provincia, pero no de las más importantes numéricamente, el pueblo de Casilda se reunió en asamblea y decidió empezar a hacer algo y lo primero que fue es abrir un lugar a partir del deporte como un lugar no solamente de contención, palabra que generalmente uno quiere reemplazar por lo del abrazo, sino también de actividades, hacer que las chicas y que las chicas tengan algo de qué agarrarse, de qué sentir que hay valores para que la vida sea una fiesta y no una penuria. Entonces surgió la consigna de un pibe menos por la droga y todo el trabajo que se está haciendo acá en la ciudad de Santa Fe, todo lo que está apoyando Mercedes Meyer en la Cámara de Diputados, forma parte de las distintas experiencias que están allí en ese libro que hoy presentamos acá, porque es acá en donde se ha inaugurado este centro maravilloso que tiene que ver para que con los chicos se enamoren de la vida, al contrario de lo que pide el sistema. ¿Es una manera distinta de ver el tema de la droga, no es de la represión, sino de la prevención y también de la alternativa? Sin duda, sin duda. La mano dura tiene que ir contra el narcotráfico y no contra los pies que consumen a quien hay que extenderle toda nuestra ayuda. De hecho, como decía Carlos, un abrazo y poder generar espacios saludables donde uno desde muy chico pueda entender que es posible otro tipo de vínculo, tener perspectivas. Algunos lo logramos a través del deporte o de la cultura, pero también entendemos que es necesario el trabajo, la educación. Hoy hay una cantidad de pibes, sobre todo en las barriadas más pobres de las ciudades grandes, que están más cerca de la droga que de una escuela. Y esas son las cuestiones que nos preocupan y las que queremos revertir. Sin duda es una lucha larga, es una lucha muy profunda que hay que dar, muy compleja y por eso también la necesidad de una gran unidad en esa complejidad. Y bueno, también interpelando y pidiéndole al Estado que tenga una política pública activa en la prevención y en el tratamiento de las adicciones, que entendemos es la otra cara de la moneda, oferta y demanda del narcotráfico, con lo cual estamos atacando uno de los negocios más nefastos que hay en la Argentina.